La directora Alicia Álvarez nos acompaña también aquí en Nuestra Hora con Lety. Ya estuvo con Arriba Tucson y ahora la invitamos porque tenemos algunas preguntas y le damos la bienvenida aquí a Nuestra Hora con Lety y a los estudios de Azteca. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Y bueno, pues sabemos que Altavista High School abrió sus puertas en el 2003. Usted ha sido la directora desde entonces y bueno, pues, ¿qué ha sido el enfoque desde el 2003? Dos cosas, Lety, que constantemente hemos enfocado. La primera cosa es el enfoque en lo académico, asegurar que el estudiante se gradúe de nuestra escuela. Segundo, para poder lograr eso, tenemos que asegurar que el estudiante se sienta físicamente, emocionalmente y mentalmente seguro. Tenemos reglas, expectaciones, estructura que aseguran esto. El estudiante merece entrar a un lugar, a nuestra escuela donde se siente apoyado, entrar a un salón donde se siente seguro. No toleramos bullying y eso nunca lo hemos tolerado. Cuando el estudiante se siente físicamente, emocionalmente y mentalmente seguro, va a tener ese éxito académico que queremos que tenga para que se puedan graduar. Es muy importante, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Hablando del tiempo, ¿qué diferencia hay de las clases del año 2020 a este año? La mayoría de nuestros estudiantes, y sí es cierto, fue un año muy difícil. Más que nunca vamos a tener que apoyar a más estudiantes mentalmente, emocionalmente. Tenemos una trabajadora social que trabaja en Alta Vista, es bilingüe, ella también. El cambio este año, vamos a tener más estudiantes en persona. Y para que ellos tengan éxito académico, el que queremos que tengan, sí necesitamos que estén en persona y sí queremos que estén en persona. Así que más familias han optado que venga el estudiante a la escuela en persona, con cubrebocas, si eso es lo que ellos quieren hacer, que es muy importante que se sientan físicamente seguros. Pero la mayoría van a estar enfocados en persona, en la clase con el maestro. Y para los estudiantes que quieren la opción de no venir físicamente a la escuela, tenemos lo que se llama Leona Connected. Es parte del distrito de nosotros, y esa es la opción para el estudiante que se quiere quedar aprendiendo por medio de computadora y en su casa si todavía no se sienten seguros. Y pues empezaron ya las clases, pero ¿hasta cuándo se terminan lo que es inscripciones en Alta Vista High School? El primer día de clases es el miércoles, día 4 de agosto. Todavía estamos inscribiendo, tenemos la academia la semana que entra para los que van a entrar al 9, Freshman Academy, allí en la escuela. Y también tenemos proyectado otra academia para estudiantes que van a empezar de nuevo. Pero estamos inscribiendo, está abierta la escuela de lunes a viernes de 7 y media a 4 y media. Los viernes cerramos a las 4, pero estamos ahorita promoviendo que se inscriban ya para planear con el éxito del estudiante en mente. Y yo la felicito a mis Álvarez porque a 19 años con el cargo de ser directora y llevar a otro nivel cada año a Alta Vista High School, pues felicidades porque es nuestro orgullo hispano local. Muchas gracias y muchas gracias otra vez por la oportunidad que me dio hoy. Muchísimas gracias por habernos visitado.